La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña informa a la comunidad universitaria y en general que se encuentra abierto el proceso de preinscripción vía web e inscripción para la maestría en administración. Recuerda que la fecha límite para la preinscripción en la web y venta de pymes para el formulario de inscripción es hasta el 4 de mayo del año en curso. Para mayor información comuníquese a la línea telefónica 5690088 ext. 501 o 502 o escríbanos a maestría en administración arroba ufpso.edu.co